A ver, yo nunca he hablado de este tema y la verdad no tengo absolutamente nada ya en contra de ventaneando, especialmente de Patti Chapoy porque estoy segura que ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18 años cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura en mi vida. La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y de hecho me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más así tranquis que hay porque bueno, eso está súper mal, pero ese no es el tema. El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y esto se sabe. Yo hasta la fecha no sé por qué hicieron esta campaña de desprestigio. No sé si tenían a alguien más en la mira que querían apoyar más o simplemente no sé si yo no era lo suficientemente manipulable para la empresa, que creo que debe de ser una mezcla de las dos cosas. En fin, creo que la forma que tuvieron ellos como de querer ponerme en mi lugar fue muy devastadora, o sea, para mí, en mi vida y no saben hasta ahora, no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona. Y no nada más a una persona, a toda una familia. Perseguían a mis hermanos, los reporteros de Ventaneando y de otros medios de comunicación, no voy a nada más decir que fueron ellos. Perseguían a mis hermanitos a la escuela. Ellos tenían cinco y siete años. Los maltrataban física y verbalmente. No obstante, vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me ponchaban las llantas del carro, me perseguían en los carros. Por eso, esta campaña de desprestigio hizo que la gente tomara lados. Ojo que yo tenía 18 años cuando empezó todo. Contemplé morirme. Porque yo pensé que dejar de existir era lo mejor. Y yo creo que de eso jamás se van a hacer cargo. Porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil, en lugar de cambiar. Y en fin, qué bueno que ahora tengo TikTok para poder hablar, pues, sin mediciones, ¿verdad? Al respecto. Pero si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad, porque he ido un par de veces después de todo lo que viví. Si yo ya no, o trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación, no es por berrinche. Y no es porque me ofendí, porque hablaron de mi cuerpo. Es porque casi me matan, güey. Y es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Porque ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asá y que hizo esto y el otro, que nada más se queda ahí en la noticia. No, porque tienen influencia sobre las personas. Y las personas en la calle, pues, llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas a mí, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse. Y eso es algo que yo no voy a... A mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida. La más oscura. Lo bueno es que después de ahí nació Phoenix. Y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida.